No puedo comparar, pero aquí hay alguien que tiene mejor español que tú. Bueno, de hecho, todos los presentes. Todos los presentes hablan mejor español que yo. Bueno, en Estados Unidos sabéis que en el colegio te dan clases de español, digamos, entre comillas, y te enseñan a decir lo siguiente cuando estudias español, entre comillas, allí. Esto es. ¿Dónde está la biblioteca? Allí delante. ¿Paso ahora mismo? Sí, tengo que leer el periódico. Y eso es todo. Es suficiente. No, no, pero ¿por eso puedo sobrevivir? Ah, no, también sé decir... Albón de gas. Eso me encanta, me encanta. Bueno, no sé, no necesito nada más. Gracias, Madrid. ¡Muchas gracias! ¡Apóntico! ¡Apóntico! ¿Y? ¿Qué? ¿Madrid? ¿Dónde está la biblioteca? Fenomenal. Oye, venís a presentarnos la película El peor vecino del mundo, que se estrena en cines el 28 de diciembre y que tiene un argumento fantástico. Empecemos por ti, Tom. ¿Qué le pasa a tu personaje? ¿Por qué está enfadado con el mundo? ¿Por qué está enfadado con el mundo? ¿Por qué está enfadado con el mundo? Pues, vamos a ver con el otro. No lo ent Through the